Marcelo sufre de una lesión en el sóleo de la pierna derecha. AFP el lateral brasileño del Real Madrid Marcelo, quien se lesionó en la derrota 3-0 el miércoles pasado por un partido de la Liga contra el Sevilla, sufre una lesión muscular en la pierna derecha, por lo que será baja el sábado en el Clásico ante el Atlético de Madrid. Marcelo fue sometido este viernes a unas pruebas que han evidenciado una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, informó el Real Madrid en un breve parte médico. Lea aquí, Diego Godín, espero de todo corazón que Griezmann gane el Balón de Oro. Real Madrid CF On Twitter el equipo blanco no especifica el periodo de baja del jugador, limitándose a afirmar que, está pendiente de evolución. Marcelo no podrá estar, no obstante, el sábado ante el Atlético de Madrid en el derbi de la séptima jornada del torneo español. Un partido en el que tampoco estará Isco tras su operación de apendicitis. Lea también, Carlos Carbonero y el regreso después del sufrimiento. El duelo entre Real Madrid y el Atlético de Madrid se jugará este sábado, 2-15 de la tarde. El equipo dirigido por Julen Lopetegui es segundo en la tabla de posiciones con 13 puntos, mientras que el conjunto colchonero es tercero con 11 unidades. Líder es el Barcelona con las mismas unidades que el equipo blanco, pero con una diferencia de gol de más 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!